Música 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 En un edificio de oficina los guardias de seguridad se quejaban de que los asustaban constantemente, que se veían sombras, se escuchaban voces aterradoras y se les movían las cosas una noche las cámaras de seguridad captaron algo bastante escalofriante, vamos a verlo Música 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 Nuestro seguidor César Villa nos envía el siguiente caso Nos comenta que su amigo es velador de una fábrica y todas las noches tiene que hacer fotos de comprobación de algunos lugares de su trabajo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en una de estas imágenes algo aterrador apareció. Vamos a verlo. ¿Cuál fue su sorpresa? ¿Cuál fue su sorpresa? Alduriel Castro nos envía el siguiente caso, nos comenta que trabaja cerca de un edificio en Veracruz que ya no está en uso, al ir a sacar unas herramientas al lugar se percató que se comenzaron a escuchar unos escalofriantes gritos, lo que registra es bastante escalofriante. Este es el documento. ¿Cuál fue su sorpresa? No, 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 no. Unos jóvenes al entrar a un panteón a hacer una exploración urbana se topan con algo bastante escalofriante. Vamos a ver lo que registraron. ¡A su niño güey! ¡A su niño güey! ¡Ándos a saber! ¡Oy no mames! ¡Si es un niño güey! ¡A su niño güey! ¡Ay no mames! ¡Ándalos a ver! ¡Mira, mira! ¡Pérame! ¡Ay, no mames! ¡Si es un niño, güey! ¡A su niño, güey! ¡A su niño, güey! ¡A su niño, güey! ¡Niño! ¡Ey! ¡Oye, ¿estás perdido? ¿Estás bien? Oigan, yo corro por aquí todos los días, pero hoy desde que salí a correr, sentía que algo me venía persiguiendo y me dio muchísimo miedo. Entonces decidí agarrar un tramo, uno que nunca agarro, y entonces aquí... Escuchen, escuchen. ¡Uy, les juro que se escuchaba algo! Entonces yo ya estoy bien adentro del bosque y aquí... Aquí había un niño, pero yo me distraje cinco segundos y ya no está aquí. Ahora anda ya, pero no me contesta. Yo le hablo y le hablo y no me contesta. Entonces yo creo que le pasó algo. Entonces voy a ir a checar. ¡Niño, ¿estás bien? ¡Oye, niño! ¡Ay, güey, no manches! ¡Güey, es un maniquí, güey! ¡Güey, la neta estoy bien asustado ya, güey! Porque aunque yo vengo a correr aquí todos los días... La neta es que ya había escuchado historias de que ya dentro del bosque pasaban cosas, pero como nunca me había pasado nada a mí... La neta yo me sentía como que todo estaba bien. ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey, estaba ahí, güey! ¡Güey, ustedes lo vieron! ¡Güey, no me estoy volviendo loco, güey! ¡Sí me están pasando cosas, güey! ¡Ay, ¿quién anda ahí? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no puede estar pasando, no! ¡Güey, güey, ustedes lo vieron, güey! ¡Está aquí, güey! ¡Estaba allá! ¡Ay, güey, esto no puede estar pasando, güey! ¡Güey, se movió, güey! ¡Se movió, se movió! ¡Ay, tranquilízate! ¡Ay, güey! ¡No, güey! A ver... Yo no quiero creer en estas cosas... ...y tú no te pudiste haber movido... ...entonces te voy a grabar... ...hasta que te muevas, ¿va? ...y no te vas a mover... ...y no te vas a mover... ...padre, no sé que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino... ...haga... ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima